Hola mis Corbisbellos preciosos, para iniciar el año con todo lo que da, hoy les ofrezco el método Yoen con Christopher Olavarrieta para perder peso y rejuvenecer. Sí, escucharon bien, rejuvenecer, si lo hacemos con fe durante por lo menos 21 días. Lo único que debemos hacer, ya sea acostado, sentado o haciendo alguna actividad, es escuchar este mensaje de Christopher. Sé que les funcionará si lo hacemos con tenacidad. Y allá vamos. Adelante, Chris. Para todos los que van a escuchar esto, les vuelvo a repetir, no se trata de creer, no se trata solamente escúchalo. Y el fortalecimiento que vamos a hacer el día de hoy es precisamente para rejuvenecer. Vamos a hacer un fortalecimiento para rejuvenecer. Vamos a aumentar la regeneración y el rejuvenecimiento. Y vamos a disminuir la degeneración y el envejecimiento. Si puedes, este fortalecimiento lo puedes escuchar incluso haciendo alguna actividad. Pero si prefieres estar en un estado de calma, tranquilo, si quieres cerrar los ojos, si es cómodo para ti, también lo puedes hacer. Pues listo. Vamos a empezarnos a fortalecer. Primero, vamos a fortalecer nuestra neutralidad. Vamos a aumentar los neutrones y vamos a nivelar neutrones, protones, electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos. Nos fortalecemos para creer, para no creer, para saber, para no saber. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Y empezamos a fortalecernos para estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad, con mayor paz interior. Nos fortalecemos para estar sin mente vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Enviamos la mente y todo el exceso de pensamientos, todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios y todas las experiencias negativas espirituales y todo su efecto negativo acumulado. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, deusano, energía y materia oscura del universo. Fortalecemos nuestra línea media, cerebro, médula espinal, sacro, coxis y la cola energética. Tensamos la médula espinal y hacemos que la tensión sea automática al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de la respiración. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Vamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central al 100% potencial infinito, al 100% el tiempo y tiempo infinito. Vamos a fortalecernos para rejuvenecer y vamos a desintoxicar el sistema nervioso central. Aumentamos la regeneración y el rejuvenecimiento y disminuimos la degeneración y el envejecimiento. Eliminamos todas las células envejecidas, células muertas, las células mitad vivas, mitad muertas, mitad muertas, mitad vivas y eliminamos la sobrepoblación celular. Vamos a aumentar la circulación de la sangre, de la linfa y de la energía y eliminamos todas las influencias de vidas pasadas, influencias del colectivo humano y de nuestros ancestros. Aumentamos la flexibilidad en todas las articulaciones, sobre todo en las articulaciones de las manos, caderas, pies, dedos, dedos de los pies y dedos de las manos. Vamos a aumentar los espacios vacíos entre las articulaciones y estructuras y nos fortalecemos para menos envejecimiento. Aumentamos el rendimiento físico, las funciones físicas y el aspecto físico. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos para longevidad humana y aumentamos la regeneración, la longevidad, tiempo, rejuvenecimiento y eliminamos la degeneración. Ahora aumentamos la resistencia de las células y aumentamos la desintoxicación de enzimas degenerativas, la desintoxicación de células muertas y la desintoxicación de desechos celulares. Aumentamos el nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y agua. Nos fortalecemos y seguimos fortaleciendo las inervaciones neuromusculares, inervaciones neurovasculares y las inervaciones neurolinfáticas. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Vamos a aumentar el rendimiento físico y nos fortalecemos para mantener las mejoras de las funciones físicas. Aumentamos nuestra forma física, el potencial físico y la estabilidad estructural y aumentamos la inteligencia física. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices al 100% potencial infinito, al 100% el tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todas las debilidades de las vías de la contracción muscular y fortalecemos los sistemas musculares, los órganos musculares, los tejidos musculares, células musculares, estructuras musculares y los átomos, moléculas y todas las partículas cuánticas y fortalecemos las dinámicas, los bordes y los vértices. Eliminamos todos los factores no musculares que están debilitando a nuestros músculos y aumentamos la fuerza de dinámica interna de la energía en todos los niveles. Fortalecemos los huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y fortalecemos la dinámica interna, externa, bordes internos, externos y vértices. Vamos a fortalecer para menos envejecimiento, fuerte para ralentizar el envejecimiento, para parar el envejecimiento y para revertir el envejecimiento. Vamos a fortalecer para frenar el envejecimiento y aceleramos todos los aspectos de nuestra vida, principalmente los aspectos físicos y fuertes con la velocidad del planeta. El planeta fuerte con la velocidad para nosotros y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para parar el envejecimiento y fortalecemos moléculas y átomos para acelerarse. Aceleramos todas las partículas cuánticas y los espacios vacíos energéticos. Aceleramos todo en el interior de nuestro cuerpo y fortalecemos para revertir el envejecimiento, para estar por debajo de la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz y por encima de la velocidad de la luz. Aumentamos partículas cuánticas que viajan por encima de la velocidad de la luz y fuertes para conectar y resonar con partículas cuánticas que viajan por encima de la velocidad de la luz. Nos fortalecemos, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, eliminamos todas las experiencias evasivas de la vida de envejecimiento y eliminamos los traumas, los karmas, las limitaciones, los miedos, las fobias, las enfermedades. Vamos a empezar a fortalecer nuestra piel y puedes incluso tocar tu piel en este momento, de tus brazos, de tu cara y cuando terminemos de fortalecernos vuelve a sentir tu piel y nos dices si es igual o es diferente. Primero, energéticamente, vamos a separar todas las capas de la piel y vamos a eliminar todos los desechos celulares, células muertas, parásitos muertos, desechos de parásitos y las sustancias en estado de descomposición. Fortalecemos el sistema linfático para eliminar todos los desperdicios y las toxinas. Activamos agujeros negros y agujeros de gusano para eliminar los micro desechos de la piel y eliminamos la picazón, eliminamos la sensación de dolor, de malestar, la resequedad en las células, la descamación de las células y aumentamos la antihistamina y reducimos la producción de histamina. Restauramos la elasticidad y la firmeza en la piel. Ahora vamos a colapsar todas las capas de la piel a su mínima expresión posible. Aumentamos la progesterona, adermis, epidermis y a las capas subcutáneas y aumentamos la hidratación hacia adermis, epidermis y capas subcutáneas. Eliminamos cicatrices, hematomas, sangre estancada. Eliminamos las manchas de la piel, el vitíligo y fortalecemos la melanina para que esté centrada, equilibrada y estable. Y eliminamos la desigualdad de las células de la piel. Lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% el tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todas las causas de aumento de temperatura en la piel y distribuimos el calor corporal uniformemente por todo el cuerpo y no solo por la piel. Aumentamos la hidratación del área epitelial y eliminamos la quemazón, la irritación de las células epiteliales, la toxicidad interna de todas las zonas afectadas por granos o por dermatitis. Y fortalecemos las conexiones entre el sistema linfático con las diferentes capas epiteliales. Fortalecemos la integración de la piel con la médula espinal, fortalecemos y nivelamos todas las capas de la piel y hacemos que todo esté apoyado por nuestra línea media, por la médula espinal, por el cerebro coxígeo. Aumentamos la energía para eliminar todas las células muertas en todas las capas de la piel. Pensamos la piel alrededor de nuestros ojos. Aumentamos el aspecto de la piel, aumentamos la uniformidad, la firmeza, la textura, la lucidez y la suavidad. Y fortalecemos para un equilibrio adecuado de la piel, proporción entre grasa y humedad, proporción nivelada entre histamina y antihistamina y fuertes para un pH equilibrado. Lo fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para mantener la piel bonita y la piel juvenil. Y aumentamos la elastina, el colágeno, la regeneración, la limpieza, la complexión y el tono de la piel. Aumentamos el potencial físico en todas las capas de la piel y aumentamos la energía para inteligencia física. Aumentamos y mantenemos energía para la integración estructural. Y aumentamos y mantenemos energía para forma física, incluyendo la tensión. Aumentamos la integración celular y detoxificamos células muertas de la piel, desechos celulares. Y aumentamos agua, oxígeno, carbono, nitrógeno. Fortalecemos agujeros negros y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Y ahora vamos a empezar a fortalecer para rejuvenecer nuestra cara, para regeneración facial. Y vamos a empezar a fortalecer todos los músculos faciales, los nervios faciales y los huesos craneales. Aumentamos el tamaño y la apertura de los ojos que con la edad se tienden a reducir. Fortalecemos los nervios craneales que conducen a los ojos. Reducimos cualquier hinchazón bajo los ojos, incluyendo las encapsulaciones y fusiones de células y tejidos muertos. Maximizamos las conexiones linfáticas que van hacia y parten de estas áreas. Disminuimos la anchura de la nariz y aumentamos la regeneración del cartílago y el hueso de la nariz. Y eliminamos todo lo que inhiba la regeneración de la nariz. Nos fortalecemos para sentirnos jóvenes y no solo limitarnos a creer que somos jóvenes. Nos fortalecemos para no negar nuestros sentimientos, fuertes para menos envejecimiento facial. Nos fortalecemos para rejuvenecimiento facial, para la longevidad de la piel y para revitalizar la piel. Eliminamos el efecto del tiempo y edad y equilibramos degeneración y regeneración. Fortalecemos las capas de la piel y fortalecemos para la mejora de la piel. Aumentamos la tensión en las capas de la piel y la conexión bidireccional con el sistema nervioso central. Fortalecemos el balance de fuerza en las capas y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Eliminamos todas las debilidades faciales, las debilidades reflejadas, el cúmulo de células muertas y de desechos, la falta de tensión en capas de la piel y en las cavidades faciales. Y eliminamos todas las debilidades en nuestros alrededores físicos, las debilidades en integración estructural. Vamos a fortalecer para ir eliminando las ojeras y las bolsas de los ojos. Aumentamos la circulación sanguínea en la zona y aumentamos la tensión en cavidad craneal. Aumentamos la tensión en capas de la piel alrededor de los ojos y aumentamos la tensión en cuencas oculares. Aumentamos la tensión en músculos en la zona. Aumentamos energía y las conexiones linfáticas alrededor de los ojos. Y fortalecemos para ir eliminando la papada. Aumentamos la tensión entre las capas de la piel de la barbilla, la tensión en la tiroides. Aumentamos la tensión en paratiroides y la tensión en esófago. Aumentamos la tensión en tráquea y aumentamos la energía para romper encapsulaciones de células muertas y de desechos en la zona de la barbilla. Aumentamos la tensión en la cavidad oral para arrugas en la boca. Nos fortalecemos para no más arrugas. Aumentamos la tensión en las capas de la piel. Incrementamos la tensión en cavidades oculares para arrugas de los ojos y de la frente. Y aumentamos la tensión en cavidad oral para arrugas de la boca. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para mejorar el cutis y fortalecemos las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, los capilares venosos, los capilares arteriales, los nervios de inervaciones nerviosas, las arterias y las venas, y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Eliminamos todos los factores no físicos del envejecimiento. Ancestros, influencias del colectivo humano, influencias culturales, experiencias de vidas pasadas, experiencias espirituales negativas de la vida del envejecimiento. Eliminamos a todos los ancestros que envejecían más rápido que el promedio de las personas. Aumentamos la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas ir percibiendo los cambios desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media para recibir los cambios. Nos ponemos fuertes para los cambios, para recibir. Eliminamos todas las emociones que generan el tema del envejecimiento. Los juicios, la crítica, la autocrítica, la culpa, la pena, la frustración, el enojo, la ira, la tristeza, las lágrimas contenidas. Eliminamos el estrés, la ansiedad, la depresión. Millones de emociones, de sensaciones y reacciones. Y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Y millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas. Que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Eliminamos todas las estrategias erróneas y aumentamos la tensión. Eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Y por ahí nos pueden ir diciendo cómo se sienten y nos pueden comentar si es igual o diferente. Vamos a empezar a fortalecernos entonces. Y vamos a fortalecernos para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes. Y enviamos la mente, todo el exceso de mente, todos los pensamientos negativos, recurrentes, involuntarios, todas las experiencias negativas espirituales, todas las experiencias negativas de esta vida, todas las emociones debilitantes. Las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Agujeros negros, deusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecernos para estar neutrales, en calma, con mayor tranquilidad. Vamos a aumentar los neutrones y nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos y no positivos, negativos, no negativos, para saber, para no saber, para creer, para no creer. Nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Empezamos a poner fuerte nuestra línea media. Acuérdense, por lo menos todos los días fortalezcan su línea media. Fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el cóccix y la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Fortalecemos nuestro sistema nervioso central para perder peso si eso es lo que quieres. Vamos a fortalecer, activar, a tensar agujeros negros, agujeros de gusano para perder peso. Aumentamos la tensión y eliminamos el exceso de relajación en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Fortalecemos el sistema nervioso central para perder peso. Fortalecemos las funciones del intestino grueso y fortalecemos el sistema linfático. Eliminamos bloqueos, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático y en todos sus componentes, nódulos, canales, ductos, centros linfáticos. Eliminamos los efectos de los parásitos, eliminamos estarnos sobrealertándonos y sobreprotegiéndonos de las experiencias de la vida y aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Fortalecemos nuestro sistema endócrino y todos sus componentes, el sistema digestivo y todos sus componentes, el sistema nervioso central y todos sus componentes. Eliminamos ansiedad, angustia, tristeza, depresión y millones de emociones y todas sus combinaciones y todas las experiencias negativas de la vida que nos inducen a comer de más. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos todos los conflictos internos por comer y por no comer, por estar gordo o no estar gordo. Eliminamos la crítica y la autocrítica y aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la flexibilidad y la adaptación ante los eventos y experiencias de la vida, aumentamos la velocidad para salir de los problemas, aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para empezar a percibir los cambios desde este momento. Aumentamos la histamina y reducimos la producción de histamina para evitar la inflamación. Eliminamos la sobrehidratación de las células y eliminamos todas las células muertas, células parasitarias, células envejecidas, células mitad vivas, mitad muertas, mitad muertas, mitad vivas, incluso células de otros tiempos y espacios. Volvemos a activar, a fortalecer, a tensar, agujeros negros, agujeros de gusano dentro de las células y en los espacios vacíos y nuestros portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejigue y genitales. Y fortalecemos nuestro sistema linfático. Aumentamos la energía interior a por lo menos 9 volts y llenamos de energía los espacios vacíos y las cavidades del cuerpo. Aumentamos la energía interior para romper cualquier encapsulación de células muertas, de células parasitarias hasta sus partículas cuánticas. Eliminamos que nos debilite, que cuando comamos lo hagamos una vez o no solo una vez. Eliminamos que nos debilite repetir o no repetir y eliminamos la influencia del colectivo humano de tener sobrepeso. Eliminamos el miedo a perder. A veces no queremos perder absolutamente nada, inconscientemente no queremos perder peso. Eliminamos el miedo a perder. Fuertes para perder, no perder, para ganar, para no ganar, neutrales. Eliminamos el miedo a ser menos importantes si bajamos de peso. Y eliminamos todas las emociones negativas asociadas con la pérdida de peso. El enojo, la frustración, la incredulidad, la confusión, la tristeza, la depresión y millones de emociones y todas sus combinaciones que nos afectan en miles de formas. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Nos fortalecemos para restablecer la neutralidad para la pérdida de peso. Si bajamos, está bien y si no bajamos, también está bien. Alcalinizamos todas las partes internas del sistema nervioso central, del sistema linfático, de nuestros órganos, glándulas, músculos, tendones, ligamentos, tejidos, huesos, cartílagos, líquidos, cefalorraquídeos, sangre, fluidos de las articulaciones y todas las células, moléculas, átomos y partículas cuánticas de nuestro cuerpo. Aumentamos la oxigenación y la glucosa aumentando la distribución, absorción y transporte en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, en músculos, órganos, glándulas, células y en las mitocondrias de las células. Aumentamos la producción de energía en las mitocondrias para metabolizar el oxígeno y aumentamos la hidratación a músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y a las mitocondrias de las células. Aumentamos la producción, absorción y transporte de hormonas de crecimiento hacia estructuras, órganos, tejidos y células. Eliminamos todas las debilidades mentales con respecto a la pérdida de peso. Eliminamos comer para estar satisfechos, comer para no tirar la comida, comer para llenar la depresión. Vamos a fortalecernos para aumentar las evacuaciones por lo menos tres veces al día y aumentamos la capacidad para no fatigarnos. Eliminamos todos los parásitos responsables del aumento de peso y del envejecimiento y eliminamos los residuos celulares, las células muertas, los desechos de parásitos y todos los parásitos que imitan o invaden a las células. Eliminamos la sobremineralización y la sobrecalcificación de las células. Eliminamos la glucosa sobrante encapsulada fuera de las células y tejidos. Eliminamos las fermentaciones de las células, encapsulaciones y espacios vacíos. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Fortalecemos y aceleramos el metabolismo, el sistema digestivo y todo nuestro sistema de eliminación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para eliminar peso corporal. Y vamos a aumentar la condición física, la integración de la condición física, la integración estructural, la condición física estructural, la condición física uniforme, la condición física interna vibracional. Y aumentamos la condición física con agilidad y con ligereza. Aceleramos la digestión, aceleramos la eliminación, nos fortalecemos para tensar el cuerpo y todas nuestras partículas cuánticas. Aceleramos el metabolismo y nos fortalecemos para romper encapsulaciones. Aumentamos la energía interior para romper encapsulaciones. Fortalecemos el potencial de nuestro cuerpo para manejar todos los procesos de aceleración. Y fortalecemos todas las estructuras huecas para que no se agranden. Fuertes para eliminar desechos y células muertas. Aumentamos el movimiento independiente, la separación y la energía. Y vamos a fortalecernos para reducir la grasa abdominal. Vamos a regenerar todos los factores físicos que favorecen la tensión. Vamos a aumentar la conexión linfática de la zona abdominal al sistema nervioso central. Y fortalecemos mitocondrias de las células en el abdomen, los integramos con los cinco cerebros. Los nervios de la zona del abdomen los integramos con el sistema nervioso central. Y aumentamos la circulación sanguínea abdominal hacia los cinco cerebros. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a fortalecer comida, comer y cocinar. Vamos a nivelar estos tres componentes y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Aumentamos la neutralidad para lo que comemos y en la forma en la que comemos. Nos fortalecemos para no comer nada, para comer poco, para comer mucho, comer rápido, para comer lento, para repetir, para no repetir. Fuertes para estar neutrales. Vamos a fortalecernos para cuerpo ideal y aumentamos la ligereza, la fuerza y la esbeltez. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Y vamos a fortalecernos para esbeltez corporal. Aligeramos los huesos para convertir materia en energía. Y aceleramos la inteligencia física y borramos la lentitud mental. Aligeramos huesos en áreas específicas a reducir y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Y vamos a fortalecer para reducir la masa y aumentamos la energía para deshacer células innecesarias. Disminuimos el número de átomos y de moléculas y borramos la energía mente-conciencia que se convierte en masa corporal. Borramos la energía mente-conciencia que se convierte en masa corporal. Vamos a fortalecernos para maximizar la reducción corporal y aumentamos la integración del torso y de las extremidades. Maximizamos la conversión de materia en energía y minimizamos la conversión de energía en materia. Aumentamos nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, carbono y nos fortalecemos para adelgazar sin lapsos de tiempo. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Eliminamos todas las memorias que nos están causando un efecto negativo, que nos están causando sobrepeso y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades que no soportan vernos bien, que nos causan sobrepeso. Y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Hoy eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Millones de desigualdades, diferencias, causas, fuentes, razones que causan un efecto negativo en nosotros, que nos están causando sobrepeso. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos todos los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas y millones de emociones, sensaciones y reacciones que nos inducen a comer de más. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Fortalecemos todos nuestros soportes para que estén centrados, equilibrados, estables. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual o no igual, diferente o no diferente, que cambie o no cambie, percepción o percepción. Eliminamos todas las estrategias erróneas y aumentamos la tensión. Eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, receteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Respiren profundo y por ahí vayan comentándonos cómo se sienten, si es igual o diferente. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!